Hola gente, acá les dejo una receta de desayuno o merienda. En vez de usar una fruta, lo reemplacé por una zanahoria. Agregué 3 cucharadas de avena, polvo para hornear, una cucharadita de canela, un huevo y mezclé todos estos ingredientes y los llevé por 2 minutos al microondas. Ay, me estaba olvidando que lo endulcé con edulcorante. También le agregué un par de pasas. Para la crema agregué una cucharada de pasta de maní y una cucharada de queso crema. Después de los 2 minutitos al microondas, lo dejé enfriar por un minuto para que se despegue un poquito y así poder desmoldarlo. Acá se me disparó una pasadúa, pero no pasó nada. Agregué la crema por arriba. Miren lo que es esto y de sabor, está espectacular. Se los súper recomiendo. Después lo que hice fue ponerle unas pasas por arriba como para decorar y lo volví a colocar en el mismo tapercito para llevármelo a trabajar. Es una receta completa. Tiene proteínas en el huevo, en el queso, en la pasta de maní. También tiene grasas saludables. Tiene hidratos de carbono en la avena. Y en reemplazo de una fruta usamos un vegetal, verdura, que es la zanahoria. Y nos salvó la tarde con muy poquitas calorías y súper nutritivo. Miren lo que es. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.